Like Aquí el soldado Phoenix El teniente Kim está muerto Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí Repite Alfa, Kim está muerto Confirmado control, muerto en combate Recibido Hay un patio en el otro extremo del edificio Esa es su mejor opción Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos ¿Tú eres Erd? Pues claro, imbécil La pregunta es quién eres tú ¿Yo y yo? ¿Yo? ¿Yo? Hasta el momento Y pueden unernos Esta hembra loca ¿Cómo puedo salir? ¡Oh, mierda! ¡No! 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 Control Aquí Delta Tenemos una Berserker muy cerca Necesitamos consejo Que nadie dispare Delta Las armas normales no funcionan ¿Aún tienen el martillo de la Alba? Afirmativo control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Llévala afuera y usa el martillo Eso es lo único que funcionará Termativo Delta afuera Muy bien chicos escuchen Vinimos a ayudarlos Y eso es lo que haremos Dom Andando Ahí voy Vamos Toma tomar Toma tomar Ya traigo uno ¿Y cuál es el tan? Aquí hay una pérdida Por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Ah! Ayu! ¡Ay! ¡Ok! Uno se le recuerda muy bien Silencio Camino ¡Muévanse! 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 ¿Qué? No, no caben acá Acá, acá, acá ¿Qué? Eso No tengo ni idea de qué pasó, eh, o sea. Fíjate, fíjate. Se ha rompido, vámonos. Se les acaba el tiempo. No, 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 no. Oh, war machine. Oh, it's just... No. ¡No! Get it, get it. Come and go. Ok, ya llegamos. Oh, we're just gonna go. ¿Qué? Eh, sí, aquí, aquí. Ah, sí, aquí. Ah, sí, aquí. Ahora es la medalla. Eh, sacó una parte. De aquí. Ahí. Ah, ya para que la rompiera. De aquí. Ah, ya para que la rompiera. Ah no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, no, no, no. la medalla entonces llegó la hora ya soltemos el martillo ahí esta por aquí ahora ya no, se murió Y a sus patas. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión litia al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. Sargento. Recibido. No hay ning... Negativo. El área es peligrosa para... Busquen otro camino. Hoffman fuera. Nunca ascienden al más listo. No sirve prepa el imbécil, ¿verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica, o qué? No, olvídalo. Tengo un enemigo, ¿sí? ¿Cuál tipo de listea basta? En marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias porcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Du Magic! Gracias por ver el video.